Oye, tumba burros, hablas de la oposición y de pendejos, pero pues tú eres la oposición también. Sí, pero yo soy una oposición ideológica. Este país tiene que transicionar, tiene que crecer en tema ideológico político. Es una vergüenza que hoy hayamos tenido tres candidatos de corte social progresista, y prácticamente Claudia, Xochitl y Maynes hacían exactamente las mismas propuestas en todos sentidos. En cuestión económico, en cuestión social, en cuestión de seguridad, eran prácticamente las mismas propuestas. En este país no existe oposición. El PRI y el PAN no eran una oposición. Son igual que Morena, igual que Mesee, igual que todos los demás, son de corte de izquierda progresista. Entonces, lamentablemente en México no existe una oposición ideológica. Yo quiero decirle a la gente que me dice, y ahora estás aceptando chapulines. Yo quiero decirle que desde hace años ha tenido a bien, ¿cómo decirle, tumbaburros? Cuando se vio, ahora sí que parado en la isla solo, ha tenido ciertos acercamientos de información con nosotros. Y eso no quiere decir que pensemos igual, que tengamos incluso similitudes. Pero es importante también escuchar a ellos, a los que desde esa oposición no llegan a digerir. Porque creo que está...